Los periodistas le tendríamos que agradecer a algunas organizaciones privadas como ASAP y ARAF que consultamos frecuentemente en este programa por esclarecernos qué pasa con el manejo del gasto público y los ingresos de distintas jurisdicciones y no sólo lo que difunde ahora un poquito mejor el Ministerio de Economía porque son grandes números consolidados uno no sabe muy bien en qué se recauda, qué se gasta, puede comparar variaciones y justamente la ASAP, la Asociación Argentina de Presupuestos, difundió esta semana los datos fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires justamente no tiene nada que ver con el debate de esta noche donde van a debatir los candidatos a diputados nacionales no a legisladores porteños que son los que manejan el presupuesto de la ciudad pero justamente se permite encontrar algunas sorpresas y en qué se gasta lo mucho que pagamos los porteños de impuestos vamos a ver algunos numeritos y espero no abrumarlos primera sorpresa, la Ciudad de Buenos Aires, cifras de acá, en adelante voy a hablar solamente de la primera mitad del año, primer semestre tiene superávit primario, o sea recauda más de lo que gasta ¿cuánto fue este superávit? 7.600 millones de pesos pero también tiene superávit financiero, algo que no tiene la Nación porque la carga de interés de la deuda te anula ese superávit primario que no los cuenta los intereses ¿de cuánto es el superávit? 5.050 millones ¿no está endeudada la ciudad? Sí está endeudada el stock de deuda equivale a 56.000 millones de pesos más o menos, cálculo mío, 3.400 millones de dólares es una tercera parte de lo que colocó su hermana mayor, la provincia de Buenos Aires en lo que va de este año de nueva deuda según datos de Bloomberg ahora, ¿qué pasó con el gasto y los ingresos? porque si hay superávit, los ingresos subieron más que los gastos bueno, los recursos subieron 37.4% mucho más que la inflación del semestre que habrán dado más o menos alrededor del 20-21% ¿qué es lo que más recauda la ciudad? en ingresos brutos 42.000 millones de pesos pero con una suba del 26% está declinando la recaudación ahí puede, hay una señal para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta los recursos coparticipales aumentaron 32% el impuesto de sello 56% estoy hablando de recaudación patentes 55% e inmobiliarios 54,7% moraleja, conclusión la recaudación de la ciudad tiene un aumento que duplica la inflación de este periodo estamos pagando muchos impuestos bajo distintas formas ahora, ¿qué pasó con el gasto? recordemos que la recaudación aumentó 37.4% el gasto aumentó más todavía 52.7% pero hay margen porque se consume un poco el superávit que había el año pasado y lo que más me llamó la atención, Hugo que el aumento de salarios dije que aumentó 52% contra 37% de los ingresos el aumento de salarios fue del 38,2% lo cual explica la ausencia total de conflictos en la ciudad de Buenos Aires ¿alguien se acuerda de algún conflicto fuera de los docentes? que es un gremio aparte el gremio municipal me parece que acá tenemos una respuesta el segundo ítem de gasto después de salarios tenés el gasto por funciones que es muy parejito entre educación, salud y seguridad unos 10.000 millones de pesos en cada rubro en el primer semestre ahora, la mitad de esos rubros se los llevó el contrato de recolección de residuos 5.000 millones o sea, pagamos cara la recolección de residuos en proporción a lo que se gasta en estos sectores sociales y me saqué una gran sospecha porque yo veo mucha actividad sobre todo como en todos los años electorales en parques, plazas que te ponen en valor una placita a veces tardan 3 meses en hacerlo le cambian las plantas ¿sabés cuánto fue el gasto en espacios verdes? en el primer semestre 556 millones de pesos que así no dice nada pero el equipamiento para seguridad para la policía porteña se gastó 400 millones menos todavía y en subte donde las necesidades son enormes porque hay obras sin terminar 600 millones conclusión en este pedacito bueno, se gasta pese a algunos eslogan del gobierno en obras que se ven y no quizá en las más necesarias de todas formas es para celebrar que la ciudad donde vivimos y donde en mi caso pago impuestos por lo menos lo use con fines útiles pero atendi si se sanciona la ley de responsabilidad fiscal que el gobierno de Mauricio Macri quiere negociar con todos los gobernadores a partir de diciembre estamos totalmente en infracción porque el gasto crece por encima de lo que crece la inflación y para colmo ingresos brutos es el impuesto que más recauda y es el que el gobierno quiere sacar para sacarle presión a los precios porque se traslada directamente y es un impuesto totalmente distorsico hasta acá llegué bueno, pero esperá dos cositas primero que una sugerencia sería que algún impuesto podrían bajar también sería muy bienvenido y segundo vos sabés cómo será el ministro de Hacienda en la ciudad de Buenos Aires? creo que se llama Mura, ¿no? Martín Mura pero no tengo el gusto de conocerlo no, yo tampoco puede subir en el ascensor de la radio conmigo y no sé cuando vos contabas todo esto yo dije pero acá no hay ningún tipo conocido a cargo de esto ¿quién es? bueno, busco y encuentro Martín Mura es contador público máster en administración de empresas se envía ahí por la escuela de dirección de empresas de la UADE fue director de planeamiento y presupuesto del Ministerio de Salud de la ciudad y desde diciembre de 2015 es decir, de la gestión de Rodríguez Larreta de la segunda es ministro de Hacienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires me cuenta que su nombre es muy bajo perfil y lo demuestra por eso digo me parecía interesante rescatarlo sobre todo cuando uno piensa que los ministros de Economía en general se muestran demasiado exactamente este como no tiene tantos problemas más que asignar bien los recursos mirá sí, después hay prioridades políticas que no manejan los ministros de Hacienda ahora pido disculpas si los abrumé con tantos números pero también podemos decir que a quien le interese el tema queda grabado en las columnas de opinión de Ecomedios en nuestra página web